Es un espectáculo Y ahí va 14 veces con nosotros, o 15 Dicen que los animales no tienen sentimientos Ajá ¿Cuánto pesó la otra vez? ¿127? ¿Cuánto pesó? ¿127? Sí, 127 Ya está como 135 yo creo, 140 Sí, ya subió Es su codo Sí, te saca el aire Sí No, no, no Y pensé que te golpearon mis chiquitos Luis, ellos, o hicieron